Bueno, acabo de encontrarme en un hinojo este gorgojo, como lo podéis ver ahí, creo que es el Lixus Concavus por su forma de que tiene el rocisco y también por esa especie de polvillo que tiene sobre su cuerpo. Este gorgojo es el gorgojo del ruibarbo, bueno se alimentan de, lo voy a coger para que lo veáis bien, se alimentan de vegetales y se llaman gorgojos por la forma en la que tiene su pico. ¿Veis que tiene como un pico ahí? ¿Veis? Es de un tamaño considerable y nada, aquí lo tengo en el hinojo, lo voy a dejar porque tampoco me afecta al cultivo sin más, así que lo voy a dejar aquí que siga en donde estaba en el hinojo, a ver si va saltando, y ahí se va.